Entendamos que son 15 días, hay una limitación temporal importante, que si fuera tan fácil hacer cambios trascendentes e importantes en 15 días, los harían todos, no solamente yo en un reemplazo, pero por supuesto que tengo algunas ideas propias que pretendo poder impulsarlas en estos 15 días, que no las voy a anticipar en este momento, que estoy cerrando esa agenda para tener los 15 días más o menos ordenados y poder hacer algo serio, sensato y que signifique... ¿Pueda nada más el Ejecutivo hacerlo? ¿Que no pase alguna cosa que no tenga que pasar por el Consejo Deliberante? No, por ahí pueden ser cosas que también después pueda retomar el Consejo Deliberante. A lo que voy a decir, no va a haber grandes programas que se concreten en 15 días. Yo les pido que hagan memoria un rato a ver qué programa se puede iniciar el día 1 y tenerlo terminado el día 15. No hay mucho de eso, pero sí creo que hay temas que hoy no están en agenda, que se pueden instalar en agenda y que no deberían discutirse ni de lo ideológico y de lo partidario, cuestiones que tienen que ver con las necesidades de la ciudad, del desarrollo y eventualmente de las necesidades de los vecinos. Entonces, esos temas, esas ideas que uno viene trabajando con su equipo al que siempre perteneció en los últimos años, por ahí vamos a intentar ponerse en agenda y desarrollar estos 15 días. ¿Más gestión en la calle? Sí, en realidad más presencia en la calle. La gestión se hace desde el Ejecutivo con la comunidad. Eso, obviamente, si uno pudiera colaborar y hacer cosas que sirvan, lo va a hacer, la gestión en realidad no es solo del Intendente, de todos sus funcionarios e incluso empleados, y en eso vamos a tratar de colaborar para que eso mejore. ¿15 días alcanzan para temas importantes de gestión? 15 días son necesarios para que la gestión avance, no se detenga y eventualmente mejore un poco. No son suficientes para iniciar una gestión y terminarla en 15 días cuando vos tenés que interactuar con otras instituciones y con toda la comunidad. ¿Hablaron de política, de diferencias planteadas en los últimos tiempos? Ya las tenemos en claro, digamos, la política. Por lo menos, yo no soy una persona que ande con muchos rodeos, lo que vengo diciendo lo sigo pensando, y hoy lo que priorizamos fue, bueno, qué va a ocurrir con la Intendencia y la cuestión institucional vinculada a la Intendencia estos 15 días que la Intendencia se toma ocasión. ¿Algún para su comentar de la agenda? No, puntualmente marcamos algunos temas de la agenda, de la agenda que ya está prevista, y por ahí algunas cuestiones de organización interna que, como hace dos años que yo no estoy acá, no conocía. Gracias.